Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un mundo de super lucky tales Vamos a avanzar a la zona de feria Perdonadme la voz de Manolo, pero tengo una alergia de caballero y me estoy muriendo Me estoy muriendo con la alergia, tío Así que, oh, vale, nos podemos caer ahí, eh No sé, como estaba verde pensaba que no nos podíamos caer Y como eso también ha caído, pues me, como a ver, ya no pasa nada Estamos hoy patosos, hemos empezado hoy patosillos Vamos a ver Hay que darse prisa No, esperamos y empezamos desde el principio Hay muchas monedas, ¿las veis ahí? ¿Cómo han aparecido? Hay que darse mucha prisa Pero bueno, quizá hemos dado tiempo, eh Lo que pasa es que yo he querido prevenir Ahora parece que sí Perfecto, ahora sí Vale, para que no nos dé nada, es fantástico Vale, esto lo activamos Vale, hay un corazón y voy a probarlo porque lo mismo, más para arriba hay algo Vamos a esperar a que dé la vuelta completa Vale, lo mismo Si hago esto, cambia de sentido Vamos a ver Esto aquí Efectivamente, cambia de sentido Para poder coger lo otro Que hay aquí Nada, nos vamos al otro lado Que ahí arriba lo mismo Y así hay algo La L Pero primero Ahí está La L Aquí hay P Aquí vemos el mundo completo Y nos vamos Para abajo Vale Cogemos todo Que luego lo mismo nos hace falta Ahora Vale, por aquí puede que haya algo Vamos a ver O no hay nada Simplemente Vale Bueno, no es poco Porque si queremos Si queremos conseguir Que ya lo acabamos de conseguir ahora mismo Que no me acabo de dar la cuenta 300 monedas Ya Tenemos eso completo Vale, ya tenemos un trébol Lady Neumelada Ha contratado a los espantos chiflados Como gorilas Y ahora Mis niños han desaparecido Ayúdame a encontrarlos Muy bien Por el bien No te ayudas Si no Bien, vale Que hay esto Que hay esto Vale, eso parece que eres un niño, ¿no? ¿Has oído? Creo que vienen los espantos chiflados Ayúdame Eh, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Faltar encima o qué? Vale Vale, muy bien Es el último, gracias Tengo una carne de gallina fantasma Vale Eh, bueno Eso parece que ya lo he cogido Voy para arriba Ahí atrás Hay algo Y lo cogemos Aquí está la miaun ¿Qué te ocurre? Si no, debería haber sabido Que alguien que lleva piel En esta temporada Jamás entendería Mi elegante plan Pero no te preocupes Aún puedo conseguir Que te haga famoso Y a todo el mundo le encanta Una leyenda desaparecida Ha llegado Ahora utilizar Mi Destrozazornos Patentado Ya lo verás Es famoso Fabuloso que diga Que me gusta Me gusta Dar los comentarios A mi placer Porque será eso Que algunos me parecen Tan obvio Y ya Oh shit Levantan Vale Vale Vamos a hacer una cosa Ahí está Vamos a hacerlo rápido Vale Vale Aquí también hay otro niño Vale Está huyendo Toda la noche Vale Perfecto Lo has conseguido Lo has conseguido Parece que mi padre Se equivocaba Los niños somos Igles y silesos Vale Vale Ahí arriba Hay algo Y lo quiero Coger No Lo voy a coger Porque me da igual Pero si quiero coger Esa maravillosa letra Eh Un momento loco Que casi me tiras Crack Ahora si Vale Ahí hay un corazón Nada más Vale Y ahí parece que hay una letra Bueno Vamos a seguir Por aquí por la plataforma Nos faltan letras Así que vamos a Vamos a ver La U nos falta La U se nos quedó ante abajo Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Conseguir quedarlo Porque creo que estamos solos Eh loco Deja al niño Que te mato Vea A vuestra casa La familia vuelve a estar unida Muchas gracias por tu ayuda Vale Pues Falta la 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 U Maravillosa Vale En principio No pasa nada Vamos a dejarlo Vamos a seguir Al siguiente nivel Vale Vale Ya parece que en la plaza Se ha abierto de nuevo Eh Puzzles Como siempre Vamos a Vamos a Hacerlo mitacillo A ver si es así Encima hay que en los mundos anteriores Que se abría en la plaza A ver No lo he encontrado Ahí Ahí sí Parece que hay dos Vale Bueno pues vamos a entrar ahora En Toma Raza Ahí fuerte En faroles Locos Bueno Entramos en Faroles Locos Yuhu Y vamos a ver A ver si vamos Consiguiendo todos los Tréboles Perdonadme La rosa De nuevo Vamos a ver Por aquí Detrás Ahí quizá Hay algo Bueno Vamos a avanzar Y ahora Vemos Tengo que ir Andar por estas Aguas Están infectadas De faroles Coel Vale Vale Tenemos que ir Detrás De esto A niveles Y ahora Aguas Típica De tejer Vale Pero no tengo tiempo De hablar Mi miedo Ha oído Con el brillo De Cuando tenemos Un equipo De rescate Buscándola Así que Si quieres No encontrar Coge el farol Mítico Te ayudará A ver El mundo Vale Pues claro Vale Por aquí Bien Vamos a ver Por aquí Detrás Si hubiera Algo Nada Vale Vale Sin más Podemos saltar Así que Perfecto Ahí abajo Puede que haya Algo También Vale Y por aquí Vamos No te caigas No te caigas Perfecto El problema Viene Ahora Vale Cogemos esto Por aquí Podemos subir No hay más Ahí baja Y sube Ahí está la U Necesitamos la L Ya Vale La U Cogida Ahí abajo Eh Sube y baja Vale Vale Perfecto Vamos a ver Miu Miu Lau Que quiere Me has encontrado Voy a estar impresionada El villito Ese es Tan de la temporada pasada La tiré por ahí El otro día Toda tu día Si la encuentras Vale 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 Ahí hay algo Ahí va Subiendo y tal Vamos a ver Que hay por ahí arriba La C Vale Perfecto Pero necesitamos Necesitamos la L Bueno En el caso De que no la encontremos Tampoco vamos a Tampoco va a pasar Nada Eh Que aquí hay diamantes Vale Nos viene bien Para Vamos a entrar Por ahí A ver Que hay Vale Aquí hay otro Farolillo Abajo Y algo Vamos a ver Si Hiciera falta Ahí está Ahí está La K Vale Y ahí arriba Hay tiempo Vamos a ver Vale Vale Si no tengo Esto no me puedo subir Así es Vale Vale Vamos a coger Esto Que aquí arriba Nos puede ayudar Que pasa Vale Rápido A ver Si somos capaces Vamos bastante rápido Yo creo Que si no da tiempo Así es Un Dreador Maravilloso Gracias Y vamos a soltar Eso Y vamos a bajar Por aquí Vale Por ahí Puede que haya algo Vamos a seguir Por aquí Vale No sé Que pasa Vale Vale Vámonos Entonces Vale 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 Aquí baja Baja Ahí hay una Perfecto Nos hemos tirado Ahí En plan Sin conocimiento Vale Y aquí también Ya tenemos Un punto de control Ya podemos estar Aromas tranquilos Ok Rápido Vale Vamos a ver Que hay ahí Arriba Que ahí me tendría Que subir De alguna manera No voy a Árbol Ni Nuestro El millo Vale Por ahí Sube Me caigo Ya estaba Talón En realidad En que arme Es un nivel Que si tenemos En brazo El foco Pues Si tenemos En brazo El foco No podemos Casi Subirnos Encima De ciertas Plataformas En el sentido De que Nos hace Como Una pared Vale Vamos a Vamos a ver Por aquí Esto es Que puedo Olerlo Vale Muy bien Se va a llevar Espanto Gracias Bueno Supongo Necesitarás Ayuda Para salir De aquí Vale Pues No No la necesito Así que Ya tenemos El trémol Y tenemos Tres De las Cuatro La primera L Tiene que estar Detrás Seguro Al principio Con el Conjadillo Pero bueno Regalo De despedida Ah Que gusto Da Volver A brillar Esto Aumentará Mi visibilidad En los próximos Naciones Muchacho Todavía espanta Esta deuda Contigo Siempre serás Bienvenido Aquí Tu gana Me rindo Me aburro Pues vale Me olvidaba Con la cenita Esta Tan conmovedora Le he dado tiempo A mi padre A venir Me largo a hacer Cosas importantes Venga Muy bien Ahí tiene que haber Un faro Quizás Pero de guardarnos Venga Regalo De despedida Entramos Vamos Vale Lucky Me alegra Verte otra vez Nos vamos Con el espectáculo Que aparte Mi amelada Nos ha hecho Un regalo De despedida Eso sí Hay monstruos Por todo el tren Sería tan amable De liberarnos Dos cuantos Pero ven con cuidado Que los espíritus No nos caracterizan Por unas medidas De seguridad Muy estrictas Claro Vale No Vamos a ir Con cuidado La primera Aquí debajo Ya lo tenéis Vaya Vamos a ir Un poquito Más Despacio Vale Uno menos Aquí debajo Tiene que haber Algo más Me ha reventado Me ha reventado Por meterme Ahí con las prisas Hay que ir despacio ¿Vale? No es un nivel Para correr Si Lo único de antes Manera verte Vamos a eliminar A todos Los que podamos Vamos a intentar Conseguir Esperamos aquí Vamos a intentar Conseguir Las trescientas Mónidas Vale La he visto Para ahí abajo Que ya Hemos visto Antes Vale Uff Más Pero Vale Aquí Y aquí Abajo También Vale La U Vale Perfecto Ya tenemos Hasta el punto De control Guardado Vamos a ir Cogiendo Lo lo Todo Vale Ahí abajo Hay un corazón Que lo vamos a necesitar También Ahí arriba Tiene que haber Algo ¡Eh! Vale Ya veo Que pasa Ahora si Vale Por la vida La ha tirado Punto De guardado Y así Estamos Más Tranquilos Eliminamos Eliminamos A todos Doscientos Veinti algo Pobre vida Necesitamos Ahí eso Ahí hay El pregol Para este tipo Está muy justo Vale Aquí abajo Hay más Vale Esos son duros Perfecto Aquí esperamos Vamos a ir a la L Vale Ahí abajo Tenemos que cogerlo A ver si Tira ya Eso Vale 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 Ahí no importa Que nos quiten Un corazón No No importa Que nos quiten Pero no Que nos quiten Tapaz O no Vale De milagros Último punto Por nada Otros cuatro tréboles Let's go Main Vale Se habilita nuevas zonas Y vamos a Por Jhinx Vale Pues vamos a Jhinx Vale A ver Dónde está Vale Por aquí atrás No está Por aquí arriba Lo mismo ¿No? Sí Por Jhinx Para adentro A ver Puedo reescribir La historia Como De plástico Tengo que Para adentro Mientras tanto Disfruta De mi laberinto Adiós Pequeño Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos trae Aquí Vale ¿Esto sube o no? ¿Esto sube o no sube? Vale Ahí hay un Ahí para empezar Hay un trébol Bueno Hay un trébol Hay una entrada secreta Que esperamos Que sea un trébol Pero No siempre dan tréboles ¿Vale? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Vamos rápido Perfecto Ahí está el trébol Y nos vamos Me encantan Estos plataformeros Son 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 la polla Hay uno Que también Muy bueno Que es la D-Max Que también Fue exclusivo Llano Y estaba Super chulo También Había que ir Pintando cosas Vamos a conseguir El 100% También De Una L Conseguí el 100% Y la verdad Que estuvo Super chulo Mierda Bueno Vamos a ver Como Como narices Nos subimos Ahí arriba Me quemo Si me pongo Ahí arriba Me quemo Me mato Y de todo Vale Tenemos que averiguar Como subir Y coger Esa L Vale Porque efectivamente Ahí hay una L Maravillosa Vale Ya se ve Como va a hacer Voy a intentar subir Nah Ya nada La idea De intentarlo Subir Muy fácil Simplemente atacando Una vez que estemos En el aire Pues nada Para abajo Vale Una vida que bueno, de mucho no me sirve si hubiera muerto tan panchamente pero vale me encanta, me encanta que no se enganche vale, eso he reventado, ahí hay un interruptor, no, uno no hay varios vale, me hay tres voy a darle a los tres a ver que aparece vale nos subimos aquí y le damos al de arriba también a ver si nos va a dar ahora, vamos a ver una vida ok, la U, la super lucky L U, muy bien, ya tenemos las dos primeras letras vamos a... bueno, vamos a ver vamos a ver vale, esperamos y no es vale, la he cogido y nos metemos aquí abajo perfecto, así sí con paciencia y de manera tranquila vale, ya tenemos un trébol ha llegado lejos, buen pelo, pero vas a dejar dentro, meterte en esa asuntopía aquí acaba tu periplo muy bien, no me confronto de aquí vale, eh... necesito... necesito oro y necesito de todo, joder no se... se cierra atrás, seguro que haya... vale, aquí ni nada hola, ¿eso es esto? pues sí, es un bucle, la verdad que está hundido en un bucle bueno, aquí ya... no, no, parece que es un bucle, pero no es un bucle del todo porque... abajo puede que haya alguna letra vale arriba, hasta la casa, el corazón bueno, parece que este es solo un bucle para engañarnos vamos vale vale arriba también perfecto ahí también hay más dinerito que vamos a necesitar hay una hora de tiempo la cogerás toda y no está más dinerito vale, ya tenemos los 300 y otra vez estamos en el bucle vale vale vamos a subir por arriba aquí no puedo aquí me obliga ya por debajo bueno, mientras que nos vayan obligando por un cierto camino no está mal vale, otra vez bueno esperemos que esto sea así en cuestión del bucle y tal pero... vale vale vale, pues me obligamos por abajo y bueno, vamos a coger por abajo ya que antes me obligaba por abajo bueno, me obligaba no antes cogimos por arriba para coger los oros las monedas vale una pasada todo perfecto vale una pasada pues ya tenemos el por allí vamos a ver que necesitamos o si sale ya la zona nueva vale vale 72 necesitamos vale, se abre ahí eso 72 jins renovado 72 y tenemos ahora mismo 76 vale, es decir podríamos entrar en el enemigo final ahora mismo ya no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer porque vamos a... vale vámonos no, no, no ahí arriba está el está el último pero yo quiero quiero entrar en el siguiente en el gym renovado que se me había abierto efectivamente aquí para tener que completar todos los niveles si no me hubiera ido ya al enemigo final o eso creo vale uff aquí vemos que vamos ahí un poco que he cogido una C no tengo ni idea vale una L también que ha pasado tío está pasando porque estoy cogiendo niveles sin hacer nada vale, pues ya tengo la L bueno gracias no sé qué está pasando eh vale primero un punto de control como si se cogieran las cosas sola es decir si yo hubiera cogido ya por ahí vale vale y ahora qué nada yo creo que esto se ha cogido ya se ha cogido es un nivel un poco raro porque vale vale, perfecto es un nivel bastante raro y atípico vale bueno, a ver qué me dice eres persistente lo reconozco tu hermana también lo hará ella no puede ver el trabajo tú tampoco podrás eh eh qué feliz pasa vale que me va a parar con mil obliguitas supongo que va a raro pues sí parece que vale un interruptor vale tenemos que ya, ya, ya ya, ya eh bueno, todo momento aquí hay un corazón no por lo tanto dame los corazones vale y hay otro interruptor y tiene que haber pues tres interruptores y ahora aparecerán más enemigos vale vale por ahora bien aquí faltan dos vamos a ver si se caen en medio vale ahí abre un tercer interruptor no sé para qué sirve al mismo pero le hemos dado un tercer interruptor y ahí hay un vale vamos a bajar por aquí parece que sea abierto vale hay que tener mucho cuidado y aquí está el final supuestamente perfecto pues nada otro nivel conseguido se abre algo más o no no vale ya no se abre más nada vamos a conseguir un par de un par de de cosas que hemos visto antes por aquí por las plazas y bueno y nos vamos ya para allá ¿no? a ver primero creo que aquí arriba había una perfecto vamos a ver qué hay vale vale es un poquito nivel de correr vale no es muy difícil vale vale lo que es lo que hay que hacer le tiramos casi uff menos mal ese dato no lo esperaba vale le tiramos casi uff menos mal ese dato no lo esperaba Casi, por no decir, perfecto Pues bueno, no te quedes, casi no Por ahora... Vale... Bueno, pues lo hemos hecho de maravillas Yo creo que no nos hemos dejado nada en el cintero Le hemos dado todos los interruptores y... Y bueno, ha estado muy bien Pero aquí simplemente pues eso Nos dan un trébol y ya está Vale, y ahora creo Que como siempre, en una plaza O en la plaza Hay... Vale Zona de feria... Creo que por aquí se ha abierto algo No sé si... Más adelante creo que era Vamos a verlo Sí, hay la plaza Lo veis al fondo azul, ¿no? Vale Vamos a colecto también Vamos a ver en este mundo, en esta ocasión Que es lo de los reyes Vale Vale, otras mecánicas creo Venga, pues sí Si son mecánicas, vamos a darle Un minuto de estación He preparado para hoy un río a muerte Que no te has enfrentado previamente Vamos a ver con qué nos sorprende Vale Ufff Vale Tengo una duda Y es que Es decir Tenemos que coger todos Todo el oro Todo el oro para Conseguir Vale, hay que hacerlo Muy despacio Y ahora Perfecto Vale, pues ya tenemos el primer trébol de canicanizado Hecho una miniatura Vamos Vamos allá Y Lo cojo Y ahora vamos a por la segunda Lo anterior tampoco era ya muy fácil, ¿eh? Pero bueno Vamos a Vamos a la segunda Canicanización Vamos Vale, otra vez Venga, sí La prueba es esta Realmente A ver dónde estamos Y dónde tenemos que ir Vale Cogemos esto básicamente Cogemos esto por aquí Vale, aquí hay paredes No, aquí hay paredes no Que pasa, por qué no me deja ir para allá ¿Qué pasa? No, no, a ver Si es que el problema Es que no me deja Va a subir por allí Vamos a ver Vamos a ver Vale, hay que subirlo con velocidad, ¿vale? No vale No vale Mariconear Voy a subir Si subimos de espacito No nos lo vas a hacer, ¿vale? No nos van a subir la cuesta Y esperamos Lo bueno de esto es que los pinchos no nos matan como tal, ¿vale? Simplemente, ehh, ¿sube, sube?, sube?... No, vale hay que subir y aguantar ahora si perfecto, y aquí casi que también vale, falta subir con energía y listo muy bien, bueno, pues no es muy difícil simplemente que las cuestas se quede ahí un poquito atascada porque hay que subir con energía, vale el hecho es para que nos podamos confundir, si no pues no tiene gracia, vale, vamos a creo, según he podido ver a lo largo de los juegos vamos al enemigo final, supuestamente porque la gata se ha quitado del medio y porque los tréboles que quedan son bastante pocos así que vamos a vamos a subir y vamos al final boss la mayoría de la mayoría de de tréboles lo he puesto en el gameplay, vale, y los que no pues están explicados lo que hay que hacer porque no bueno, no queríamos dar otra vuelta más no merecía la pena así que vamos a el lío se abre la puerta del enemigo bueno, si queréis pasaroslo sin más tenéis la propia guía que no tenéis que dar vuelta atrás repetir niveles ni nada por el estilo bueno, vamos a ver el enemigo final a ver que tenemos vale primero una doble pasiva que no tienen que tener doble salto ahora tenemos que trabajar con la oscura y con el doble salto también eh, pero joder tío, que mal coño, si le he saltado y ahora las bolitas rojas de siempre vale os lo he visto con cuidado porque se mueven en la plataforma y no solo se mueven en un sentido giran de manera 3D vale así que y ahora te ahora sí me cae vale y nos vamos a este lado ahora a ver cómo se unen porque yo ahora mismo no le pongo no le pongo forma de que se unan no sé cuál es ahora vale vale expongo el resto doble y ahora vale primer tope dado y ahora como siempre aparecerán enemigos ¿no? vale y me dan ahora como escurofobre pues lo mismo en doble salto siempre en altura un lado para otro y ahora es donde hay que tener realmente cuidado porque las plataformas se mueven y hay algunas que se mueven de manera más complicada que otras y ya se acaba ¿no? y se pone todo bien vale y ahora tenemos que ir con nosotros por aquí cerquita para darle la bola de fuego perfecto segundo toque y ahora viene la cosa más rápida y más difícil bueno vienen ahora tres enemigos ¿no? otros tres enemigos ¿no? vale me ha restaurado un corazón hay que pegarle varias veces a ¿no? 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 no es tan mal porque ya me está metiendo ahí en un fregado todo guapo ¿sabes? a ver ¿qué mueve ahora? vale mueve ese y acá y aquí vale los movimientos aéreos que hace vale 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 ya está ahora tenemos que dar mucho cuidado y lo golpeamos rápido ¿vale? venga vamos a ver dónde está no, en el medio no quiero oh qué mal yeah esto parece que ya le hemos le hemos ganado por lo menos siempre ha sido tres toques no sé si queda algo más o si hay algo secreto Laki lo has conseguido has derrotado a la camada menina has detenido a Jinx y has salvado a todos en el libro estoy tan orgullosa de ti Laki Lira toda historia necesita un héroe y mientras algunos nacen en la grandeza otros bueno pueden parecerse a tu hermanito puede que sea el final de este capítulo pero de alguna manera creo que su historia no ha hecho más que empezar eh Laki ¿qué tal si en tu próxima aventura vamos juntos? muy chulo sí señor se hace algo monoto ¿no? pero es un juego bastante entretenido y muy chulo así que nada ya sabéis espero que que os haya gustado tanto como a mí y bueno si os ha gustado darle a like compartir suscribiros y bueno si os ha ayudado lo mismo voy a dejar voy a dejar también la guía de este último mundo y nada muchas gracias por haber compartido conmigo este juego y hasta la próxima chavales nos vemos chavales 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 Gracias.